Estos vídeos son posibles gracias a las suscripciones de Twitch y a las donaciones. Así que muchas gracias por todo vuestro apoyo. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a SandosGamer y a lo que creo va a ser el último capítulo de Full Throttle Remastered en el que vamos a terminar ya esta aventura gráfica de LucasArts y tal. Si os dais cuenta ahora, o sea, se me ve, se me ve. Me he puesto focos nuevos y ahora se me ve, se me ve muchísimo mejor que antes, mucho más. Estoy que reluzco de praísir. Eso sí, no veo un carajo. Me cuesta ver la pantalla. Así que iremos jugando poquito a poco, sobre todo cuando miro a la cámara me dan todos los focos en todos los ojos. Y eso lo voy a tener que apañar de alguna manera para no quedarme ciego completamente. De hecho, lo voy a solucionar ahorita mismo. Dadme un segundo. Pues arreglado. Ya está esto en marcha. Me sigues viendo igual de bien, pero he subido un poquito los focos y ya no me dan en los ojos. Estoy ya todavía en pruebas, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a continuar con la aventura donde lo dejamos la última vez. Estamos creo que ya muy cerquita del final. Estamos dentro de la fábrica y tenemos que hacer algo. En esta sala de aquí donde se está proyectando una película, está dando una charla el malo. En el otro lado hay una señora y aquí tenemos que hacer algo. Lo que no sé es el qué. Vamos a darle... no, no, una patada no, pero... A ver... Ah, mira, aquí tiene varias posiciones. A ver... Mira, esto es nuevo. Esto no conseguí pasarlo otra vez. Oh, perfecto. Perfecto. Vale, ahora sí. Ahora ya me dan un rato para arreglarlo, con lo cual, guay. A ver si dice Hobbit. Bueno, no tengo ideas. Ahora ya me puedo meter aquí y puedo hacer cosas. Puedo hacer cosas. A ver cómo se... Estas. A ver... Vale, ¿y esto qué es? Vale, me imagino... Me imagino... Ahora, este siguiente slide muestra nuestra nueva, más agresiva, estrategia corporativa. Ya está, arreglado. ¡Hola, ahí! Si estás aquí en esto, me he creado. Bueno, la gente tiene que seguir, ¿sabes? Y hacer espacio para otras personas. Y eso es lo que estoy aquí para hablar hoy. Hace espacio para alguien más para tomar mi lugar en Corley Motors. Y no es ese embestido de adrián Rickberg. Rick, tú no debes en la cabeza de mi compañía. Tú debes en la cárcel. Esto... Claro, arreglado. Bueno, le va a meter una hostia. Él fue asombrado por las fuerzas poderosas de su propia creación. Y aquí hay una de ellas. Señoras y señores, mi nombre es Maureen Corley. Y tengo una historia para ti. A la vez que esté terminado, verás por qué... Este hombre debería estar en la cárcel. ¡Hey! ¡Pero que se me ha tirado! ¡Oh, oh! Vale. ¡Ahí va! ¿Dónde va? A ver, si hay uno de los camiones. Imagino que iremos en moto y le tendremos que pegar. Cuando es hora de encontrarte, simplemente seguiremos el camino. Sí, por supuesto que tendremos asociaciones de día. ¿Tienes otras preguntas? Tendremos guardería. Pero no, no. Vamos a entrar en la cárcel. ¡Vamos a entrar en la cárcel! Entonces, después de coger nuestra palla, vamos a ir a darme la patrulla de mi compañero. Y luego descubras por qué ma compañero nunca nos mostró. Y luego vas a comprar en comida de negocio. No me recuerdas. No te preocupes. Estas vas a ser rico. En este momento tendremos que coger al pago. Gracias por ver el video. 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 No, déjame probar algo. ¡Ben! ¡Ben! ¡Vuelve aquí rápido! Tendremos la pantalla. Menú principal. Esto nada. Menú de motor. Motor en marcha. Pues no, no, no era ese no. Va a ser que no, va a ser que no. Debería poder soltar el remolque. Si suelto el remolque se cae este tío solo. Hay las ametralladoras. Es verdad. Está colgado de una. ¡Ben! 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 Tiene que ser como el coyote. Bueno, la respuesta es eso. Eso lo dice todo. Vale, no puedo agarrarme a nada. ¿Cómo que no? ¿Qué hache tú? Vale. Pero si quitáis el peso, se cae, cabrones. Esperadme. Salta. Me ha comido el fuego. Dejame probarlo de nuevo. ¡Ben! ¡Ben! ¡Vuelve aquí rápido! ¡Enrique! ¡Que fótico! Tal cual. Vamos, ven. Espera, vuelve. Necesitamos tu espacio en el avión. Si me muevo... Uy, tengo ahí la moto. No había visto la moto. Ahí salgo a toda pastilla. Ahora sí, ¿no? Venga, salta. Sí. Ah, vale. Joder. La vida era un juego para él. Y lo jugó con sus viejas reglas. Era un misterio para la mayoría de nosotros. Y todavía una inspiración para nosotros todos. Nos dio la libertad. Nos dio la fuerza. Nos dio la fuerza. Nos dio la unión. Nos dio las ruedas. Nos dio las ruedas. Gracias, Malcolm Corley. Nos dio la fuerza. Nos dio la fuerza. Que nunca morirá. No. 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 Pues parece que ya está Bueno, pues nada Aventura de LucasArts En su estilo de siempre Con sus chistacos y sus tonterías Y sus conejitos Que explotan Juraría que son un claro Ejemplo de las Duracell estas que van por ahí Pero bueno Nada, muy bien, muy bien Lo único que se me ha hecho bastante corto Bastante, bastante torto No sé Juraría que los Que los Monkey Island Y los Indies Y todos estos serán bastante más largos Habría que hacer bastante más cosas Se me ha hecho cortito, pero bueno Buenísimo El copyright que me va a saltar en Youtube Estupendísimo de la muerte Pero la música mola Porque es rock y el rock siempre mola Pues nada Hemos terminado Y nada Voy a ver que más cositas juego por ahí Quería terminar esto así Ya que no lo estoy haciendo en directo Para poder subirlo a Youtube En algún momento Para poder subir el gameplay Que siempre está guay Y nada Espero que os haya gustado Ha sido un placer teneros por aquí Y os recuerdo que Todos los gameplays Los análisis que subo a Youtube Todos se mantienen Gracias A las donaciones Y las suscripciones Que recibo A través de Twitch Y de Patreon Así que si quieres apoyarme Pues puedes hacerlo por ahí Suscribiéndote en Twitch O apoyándome A través de Patreon ¿Vale? Tienes precios similares En los dos Para que todo sea más o menos También tengo un Discord por ahí Al que puedes unirte Tienes la descripción aquí Debajo del vídeo Donde charlamos De opinión acerca de cosas Hablo de las miniaturas Que voy haciendo Por qué las he hecho así Comentando con citas De series que veo Etcétera Y me podéis seguir también En arrobasandlesgamer En Twitter Donde pues lo mismo Voy comentando cosillas Y de vez en cuando Pues hubo Alguna tontería Que otra Que no vais a ver por aquí Ni en Twitch ¿Vale? Así que seguidme por ahí también Y nada más Ha sido un placer Estar con nosotros Y os espero En el siguiente gameplay De lo que sea Espera ¿Pasa algo aquí? ¿Después de los créditos Pasa algo? Bueno Si pasa algo Después de los créditos Os lo dejo ¿Vale? Adiós Espérate que son los conejos El tuto conejito La música de Dana Jones Because ¡Espérate que son los conejos! 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 Gracias por ver el video.